Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. ¡Hola Chucky Nuno! ¡Viva FIFA 21! Y hoy, como teniendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer una nueva filtración, información sobre un nuevo evento que va a salir mañana, ¿vale? En FIFA, así que nada, es un evento de la Europa League, ¿vale? Son los Road to the Final de la Europa League, ahora lo explicaré, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, deciros que tenéis en el primer link de la descripción mi Twitch, ¿vale? Por ahí estoy haciendo directo diario y hoy voy a estar en directo comentando sobre este nuevo evento, ¿vale? Vamos a estar haciendo mejoras más 81 de la UEFA Champions League, los SBCs que han salido hoy, vamos a estar haciendo a Kunde, ¿vale? Kunde Road to the Final y explicaré cómo hacerlo más fácil. Así que nada, seguidme por el primer link de la descripción para ver mi Twitch y venid esta noche al directo, ¿vale? Le hago directo todos los días a las 10 de la noche. Deciros también que si sois suscriptores, tenéis todas estas ventajas, el canal de tradeo y SBCs de Discord de Baider Kibib, ¿vale? Con tradeos exclusivos, SBCs, jueves conmigo de fútbol cooperativos, agrocapsn, sorteos mensuales, un montón de cosas de ventajas para los que seáis suscriptores de Twitch. Si tenéis Twitch Pranks, totalmente gratis suscribirse, así que nada, ya lo tenéis ahí abajo mi Twitch, y lo que les haría de corazón que me siguierais o os suscribieseis. Así que nada, dicho eso, también comentaros que aquí en YouTube estoy subiendo un montón de vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBCs, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube, soy el más rápido en subir tanto las noticias de FIFA como las filtraciones de SBCs, en resumen todo lo que va saliendo. Así que si queréis ser los primeros a enteraros de todo, suscribiros al canal con la campanita activada, aparte de que nunca vais a repetir hasta suscritos, y os servirá de mucha utilidad el canal. Así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, vamos a ver qué ha salido nuevo de Erky, ¿vale? Pues cuando entráis a FIFA Ultimate Team, sale la nueva filtración, ¿vale? Sale la nueva pantalla de carga, así que vamos a entrar, ¿vale? Entramos a Ultimate Team como cualquier día para jugar, ¿vale? No tenemos que descargar plantillas, que como sabéis han cambiado las caras de casi todos los jugadores, entonces a mí por lo menos, no sé si a vosotros, cada vez que entro a Ultimate Team me pide que descargue plantillas, no sé si está bugueado o qué, pero bueno, por lo menos sé que es por lo de las cartas, así que nada. Vamos a ver, chicos, entráis a Ultimate Team como cualquier día para jugar un partido, o cambiar vuestro equipo o lo que sea, y os sale de nueva pantalla de carga, os debería salir los Road to the Final de la UEFA Europa League. A ver si sale, ¿vale? Está cargando. Aquí lo tenemos disponible en 24 horas, sale mañana directamente, no vamos a tener que esperar más. Además, no nos ha dado tiempo a ver nada, Derky, no pasa nada, os pongo la foto otra vez por aquí. Y bueno, nos filtran un mediocampista defensivo con 86 de físico y un jugador portugués con 83 de ritmo, ¿vale? Entonces, Derky, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? Pues que van a salir en sobres los Road to the Final, ¿vale? De la UEFA Europa League. Igual que han salido los de la Champions, ¿vale? Que salió Salah, Griezmann y todos esos, pues van a salir de la Europa League, ¿vale? ¿Quién hay en la Europa League interesante? Pues sí, os tenéis que saber que está el Tottenham, ¿vale? Pues sería un jugador del Tottenham interesante, está el Arsenal, si no me equivoco, ¿vale? Hay equipos bastante interesantes y también equipos curiosos de jugadores que nunca han sacado cartas especiales con FIFA, como del Granada, por ejemplo, que está este año en UEFA Europa League, pues probablemente salga alguna carta de estos equipos. Entonces, de estos jugadores, ¿quién podemos pensar que son? Pues de mediocampista defensivo, pues no sé quién puede ser. La verdad, 86 de ritmo son muy pocos datos, así que no sé quién puede ser. El portugués de 83 de ritmo podría ser Daniel Podence, es una idea que tengo, ¿vale? Aunque no estoy muy seguro, si tenéis cualquier otra idea de jugadores que puedan ser, ponedme por abajo. A lo mejor es Bruma, ¿vale? Que también tenemos por ahí el PSV en Champions, o sea, en Europa League. Así que nada, no sé qué jugadores pueden ser, pero bueno, lo importante es que mañana tenemos nuevo evento, nuevos SBCs, nuevos sobres, así que nada, chicos. Mañana será un buen día en FIFA, ponedme en los comentarios vuestras ideas de quiénes pueden ser los jugadores. Entonces, así que nada, os traeré la solución más barata del SBC que ha salido hoy. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar vuestro sub, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!